¡Qué delicioso! Oye, ¿te has puesto a pensar cuánta cafeína tiene lo que estás bebiendo? ¿Y tú? ¿Y yo? Al ser la cafeína una sustancia tan utilizada en el mundo debido a sus efectos estimulantes del sistema nervioso central, se vuelve nuestra preocupación las repercusiones que pueda tener tanto a nivel de la salud mental de los individuos como también en el rendimiento tanto académico como social. El tema fue escogido por la población vulnerable que encontramos, en este caso los estudiantes de medicina, sobre todo en épocas de exámenes, ya que tienen una ingesta mayor de bebidas con cafeína, pretendiendo que tengan un mejor rendimiento académico. Se evaluó el riesgo-beneficio de éste y se encontró que esta población se encuentra más vulnerable. Nosotros hemos visto que para encontrar una población adecuada era necesario trabajar con los estudiantes de medicina. Para eso se ha tomado una muestra aleatoria de los estudiantes. Se ha decidido tomar en cuenta la frecuencia de ingesta de bebidas con cafeína, el tipo de bebidas con cafeína que utilizan, y al mismo tiempo tratar de observar cuáles son los síntomas que más frecuencia tienen de presentación en estos estudiantes. En los resultados encontramos que el 50% de los estudiantes beben ocasionalmente bebidas con cafeína. Entre ellas la predominancia son de refrescos y café. Entre los síntomas posterior a la ingesta de bebidas con cafeína, encontramos estrés, ansiedad y pérdida de sueño. Por lo que para solventar esta problemática debemos tomar en cuenta principalmente la reducción del estrés por medio de la actividad física, también mejorar los hábitos de estudio por medio de la organización de los horarios, y lo más importante sería reducir las concentraciones de cafeína que se consumen, tanto sea en bebidas carbonatadas como en bebidas energéticas y en el café propiamente dicho. Los resultados han sido obvios al encontrar ciertos síntomas que se ven desglosados y que la literatura ha respaldado, como la ansiedad, la disminución del sueño y de la misma calidad de riesgo. Por lo tanto, las recomendaciones que se hacen con este trabajo son podemos disminuir la concentración, la cantidad de veces y el tipo de bebidas que se están incorporando a nuestras dietas para mejorar los hábitos en los estudiantes, ya que estos son los futuros médicos de Bolivia. Gracias. 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 Gracias.